¡Hola gente! Bienvenidos al gremio de las sombras, soy Pablitux y hoy estamos de celebración asesinos, sí, porque nuestro nuevo canal de YouTube ha llegado a la cifra de mil suscriptores. Primero de todo, queríamos daros las gracias a todos los que nos habéis apoyado desde el inicio, tanto en el canal como en la web y de las demás redes. Y para recompensaros, pondremos en marcha un sorteo de artículos de Assassin's Creed. Los artículos que sorteamos son códigos para la plataforma VIP de Assassin's Creed 4 Black Flag, llamada The Watch, un cómic de The Chain, un póster de Assassin's Creed 4 Black Flag y un código promocional de 30 días de PlayStation Plus. Podéis participar desde el miércoles 4 de septiembre hasta el final del viernes día 13 de septiembre. Abajo en la descripción tenéis un enlace a un artículo de la web en donde podéis ver la forma de participar en este sorteo y más información sobre este. Como he dicho antes, muchísimas gracias a todos, ya que sin vosotros no habríamos podido alcanzar esta cifra. Y esto es todo por hoy, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, like y favoritos y vais al enlace del gremio para ver cómo participar en este magnífico sorteo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!